Y ahora es hora para nuestro evento principal de la mañana, presentado por Muscle Bar. Un campeón que fue derrotado en segundos por Conor McGregor, pero luego de ser vencido por Conor McGregor no ha vuelto a ser el mismo José Aldo, pero me agradaba antes José Aldo, pero luego ponía muchas excusas porque perdió con Conor McGregor, que comenzó a tomar una conducta que la verdad no me agradaba, era como que muy llorón, ¿no? Pero aquí lo tienen, es bueno igual, y la ANE quiere jugar con José Aldo, él escogía a José Aldo y yo escogía a Daísa, viene botadazo la ANE, ¿por qué? ¿pienes que vas a ganar? Gana, le destroza a esa basofia, dice Eric, el pelado de Villa, dice Eric, ¿por qué escogiste ese? ¿porque es garotinha nomás? ¿todos están las garotas? ¿te gustan más las garotinhas o las argentinas? Las Villa ¿te gustan más las garotinhas que las argentinas? qué racista que sos ¿cuándo es este evento? dice la máquina 54, es el día, el sábado que viene el sábado que viene este evento voy a comerlo con mi rico arroz chaufaza los buenos eventos, los buenos eventos se tienen que ver así comiendo la ANE me da todo su brazo mequetrefito, miren, miren el brazo mequetrefito, miren no se pajeen amigos porque luego su brazo se queda así todo mequetrefito a ver, y solo muestre ese brazo porque como se pajea con esa mano, otro la tiene así un hilito nada más a ver, Eddie acaba lo dice, vamos a acabar con la ANE, ¿ok? dice la máquina que verá UFC, jaja, no verás cosas de hombres amigos, sigue viendo tu WW, tu Fortnite buscando el canal de la ANE en YouTube ¿cómo se llamaría tu canal ANE? ¿la ANE piquen? ¿la ANE de Villa piquen? ¿claro? ¿la ANE pool? ¿todo el día, la ANE? ¿la ANE es peruano? ¿claro que soy peruano? ¿la ANE es venezolano? ¿sí o la ANE? ¿claro po? ¿claro po? jajajaja vas a grabar 2K18 si después de esa pelea viene una más y nos vamos al WW a grabar la pelea de Villa pues, porque no podemos permitir que Villa se quede más tiempo siendo campeón ¿no? la ANE choca los guantes, choca los guantes, machuca L2 ¿viste de acá? choca, machuca, ya, y acércate y choca los guantes vamos a ver, respeto de campeón contra campeón ¡toma mierda! ¡sí, sí, sí, sí! ¡acabaré contigo, la ANE! ¡jaja, eres una mierda! golpe de tambor oh, mire, tiene buena resistencia la ANE, ALDA la ANE, uy, pero la creo, cuidado, 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 cuidado queremos hacer trampa, queremos aprovecharnos de la novatez de la ANE en este videojuego pero su personaje tiene muy, muy buena equijada igual, ya, ese golpe, jajaja, me ha dado cierta ventaja y, por más que, mmmm, eso quiera, uy, sorprender con su cabeceo y de hecho, José Aldo es lo que tiene, ¿no? ¿qué? ¡jajaja! ¡que mierda! ¡sí, la ANE, eres un paquete! ¿vieron? ¿vieron lo rápido que vencía a la ANE ALDO? ¡que chica! ¡mire, mire, mire! le escupí nada más, le dije, ¡pelado! y se murió ¿qué? ¡ay! dice ¿qué pasó la ANE, eh? mira, y así lo venció también este Conor McGregor ¿se murió el juego? en un segundo mira, su patada se quedó ahí, ¿no? pero eso puede pasar, ¿eh? y sería increíble que no queden así de esa manera rapidísima otra vez a José Aldo le revieron todas sus ideas ¡qué carajo! a lo que fue por la patada ilegal, ¿no? la patada tramposa que te di, pues ¿eh? cuando chocamos los guantes, queríamos chocar y no choqué sino que te castelló con la patada y eso me dio cierta ventaja para humillar a José Aldo te dije que no me caía bien el ANE es una mierda espera, una revancha, revancha, revancha una revancha imagínate que eso pase el sábado te das cuenta como que hubiera pronosticado que eso ocurría, ¿entiendes? así que una armilladita, ¿no? sí muy bien y bueno, este comparte bueno, pásales entrar, Gane, por favor no me gusta presenciar esto y Gane, mira, si me chocas L2 das este... el choc a los puños el choc a los puños respeto, Gane, ¿ok? ah, miren, sí pensé que ibas a quedar no ibas a quedar otra vez en el juego pero bueno, hay que luchar con respeto ante José Aldo, ¿no? porque aunque haya venido de derrotas todavía sigue siendo uno de los campeones con reinado más largo Gane, ¿cómo le gusta patear las pelotas, eh? como le gusta dar patadas bajas pero a mí me gusta dar volados ¿qué será más fuerte? ¿un volado o una patada? oh oh ¿tú qué crees, Gane, que es más fuerte? ¿un puñete en la cara o una patada en la cara? ¿ah? ¿qué crees que sea más poderoso? ¿o nunca te has peleado en tu vida? me pringao uy, qué buena patada a ver de hecho, si veo UFC solo que no tengo Fox yo tampoco tengo Fox yo lo que hago es ver por internet nada más no tengo ni cable por último ¿cómo se llamaría tu clan y tu canal de YouTube? a piquen las perritas del Ane, ¿sí o no? toma, caras te rompen ahora te rompen las costillas ya hemos roto las piernas del Ane ¿y ahora qué les parece, amigos? si rompemos las costillas del Ane sí, vamos a dejarla fea para la foto, ¿no? que no se deja la guarra uy, qué bonito qué bonito qué bonito qué bonito uy, sí, sí cúbrete uy, pero me estoy confiando, creo uy, señor árbitro miren cómo toma la pierna, weón tengo una totalmente rojecida dale, se va para atrás porque ya ha probado el poder de mi jugador y le voy a seguir rompiendo las costillas sí, 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 sí pero qué, cabrón, cómo no deja de dar el Ane ah, miren, podés hacer pintas en este juego también, ¿no? miren cómo se muere, como una mona, miren una mona en cero, Lane, eh y Lane, Lane, le vete aquí pobre mierda vas a morir con las costillas rotas, sí rotas, sí lo tengo acabado vamos Lane, levántate aún la gente te está apoyando lo tengo ¿cómo quieres morir, Lane? con costillas rotas con piernas rotas uy, miren cómo queda Lane, fea para la foto feísima para la foto eh, ahora en la cara, qué te parece uy, Lane, pero cóbrete, con con la otra casa, con L te cubres para abajo y con R te cubres para arriba ah, no ah, no me acuerdo jajaja es que no sé cuál es toco yo tampoco solo estoy golpeando nada más ey, Lane, cuidado eh, con los huevos rotos, dice Lane ah, ¿quieres? ah, te poteé los huevos, Lane dejes de potear los huevos uy, ahí te poteen los huevos, eh si no, si no lo sientes porque no tienes pero, si tuvieras, se deberías noqueada ya mirale cómo pelea, mirale cómo pelea ay, Lane está de hecha mierda toma, carajo quita ahí te salvó la campana, eh mira cómo tienes la frente, Lane, ya, mirale te hace herida, eh y se agarra la heridita Máquina 54, en la página para ver el evento rojadirecta.me mirale, 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 mirale uff, te rompí las piernas ahí también, eh y te desbalaste encima ahora ves, otro golpe más son los golpes más importantes uy, ahí te rompí las costillas flotantes dejé como talía vamos, vamos a ver, seguro de salto está más cuerpona, ¿no? como que más musculosa, ¿no? el otro está más, mira, está más laica está más, está más laica está más laica ¿quién está más curiosa? son otras ya, mirale la otra ya estaba el pelo negro, ¿no? Carlos, ¿tú te dices alguna vez estás peleado? claro ¡eh, mira la perrita! cómo agarran las piernas, eh ven para acá, mierda acá se piernas a poder derrotar y llevar al piso al gran metilocan jamás no deja de patear lane, ¿eh? no deja de patear lane te voy a llevar el suelo yo entonces ahora, ya que hiciste el suelo vamos al suelo entonces, ¿eh? tú lo has pedido, ¿eh? así que aquí te ganaré acá te voy a abrir heridas acá te voy a abrir heridas significativas, eh lane norte, sur esta es una violación para lane aunque lane le debe gustar tener a los hombres ahí en el suelo, ¿no? ahora me cambio para este lado no entierro, te chuchas tienes que moverte, pues mira, ve tú eres el azul ¿yo soy el azul? no, el rojo machuca para arriba, este para cualquier lado, el de la derecha y ahí te sale, ¿ya ves? ¿te das cuenta? ahí te saliste machuca, machuca sigue así machucando y ahí me gustas tú, ¿ya ves? qué guarra mira, como nos está lane teniendo en el suelo, ¿eh? pero acá te voy a golpear yo uy, con codos y le vamos a abrir heridas a lane en la cara, ¿eh? toma eso, toma esto vas a estar feísima para la foto lane, ¿eh? feísima para la foto toma, toma ¡eh! cuidado, cuidado cuidado muñeco ¡eh! bien, me estaba confiando y lane me comenzó a dar golpes nunca me había dado tantos golpes en toda su vida, ¿eh? creo que lane aprendió a jugar, ¿eh? aprendió a jugar muy rápido eh, 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 eh acá voy a golpearle uy, qué hermosos codos para lane toma esto, toma esto sacame tu asqueroso cuerpo de encima, pendejo ahí me chuca triángulo, ¿eh? ¿triángulo? ¿para aquí? para golpearme, sí carajo que me termine ganando lane sería humillación completa así que mejor ya lo derroto yo aquí, aquí vienes, aquí vienes, aquí vienes, aquí vienes ¿cómo quieres que te vence? con volado con super volado uy, oh vamos, niñata y a mí ya le gustó llegarme al suelo a la pendeja esta, ¿eh? está noqueada de pie la lane, ¿eh? noqueadísima de pie noqueadísima de pie y ahí está para todos los fanáticos de lane uy, miren cómo busca el piso pero ya no tiene la fuerza de antes, ¿eh? ya no tiene la fuerza de antes lane así que estás a punto de ser noqueada y ya ganó ¡mi caballo! ¡que perrita lane! tengo, pero todavía tengo un minuto más si logro levantarme seguramente no quiere lane despídete de todos tus fanáticos lane porque hasta aquí llegaste y muere y y muere mira cómo se aferra lane cómo se aferra uy, qué perrita vas a morir vas a morir y te lo dije y ahí más y más tuya pita para que no oh qué perrita lane esta humillación fue más esta derrota fue más dolorosa para lane porque la dejamos bañada en sangre, ¿eh? no sé, vamos a ver vamos a ver cómo te noquea a ver un volado en detrás de la oreja, ¿eh? ya no puede hacer nada después de eso ahí hay otro ángulo pum wow, cayó lane cómo lo que es eh que lane se abra un canal de youtube pero que no... ya, pero dígame qué nombre debería tener lane en su canal de youtube puto youtube no me notificó del directo dice pero falta última pelea nada más, ¿eh? y aquí está que yo espero ocurra esto este sábado donde José Aldo pues quiere una pelea más no sé cuánto falte para que se retire espero que falte bastante y ojalá no creo, pero podría ser, ¿no? que veamos en algún momento una pelea de José Aldo vs Conor Magregor lane TV lane TV desnudo, ¿o qué? chichando a lane TV no lane está bien la idea está buena solo que hay que modificar el canal de lane no sería lane TV sería lane te la ve, ¿no? algo así jajajaja lane xxx ¿qué se llama de Kichichakarnel pornográfico? ¿qué mierda? de Anita Guarrón ¿guarrona todavía? ¿canada la Nepal? ¿sabes que la Nepal 316, no? pero no falta última pelea la pelea estelar y acabamos la transmisión con este juego, ¿ok? ¿no?